Ha sido un espacio de encuentro entre los vecinos con un montón de instancias de la realidad que para ellos eran demasiado extrañas o ajenas, que tienen que ver con sus propios derechos y con la dignidad de las personas. De manera que nuestro balance de este año es que el programa ha servido muchísimo para que la gente no solo vaya resolviendo problemas propios, sino que vaya creciendo en la posibilidad de tener herramientas para una vida más digna, más humana. En un momento estuvo en duda si continuaba el programa, ¿cómo es la situación actual teniendo en cuenta que el contexto político sigue siendo difícil en el país? Sí, lo que permitió que esto no se cayera fue que hace ya bastante tiempo dejó de ser un programa para convertirse en una dirección. Es una dirección de acceso a la justicia y entonces tiene una solidez y una estabilidad propia que más allá de que a veces los recursos no sean suficientes, con el esfuerzo de las personas, con la integración de los distintos actores, las instituciones que participamos de Atajo lo podemos sostener. Y bueno, eso ha sido un gran beneficio. ¿Se está avanzando en materia de derechos humanos aquí en la ciudad? ¿Se defiende a los vecinos? Yo diría que hay como dos planos que responden a esa pregunta. Un plano tiene que ver con que el Estado, la sociedad, va encontrando mayores capacidades de respuesta a los reclamos que son los derechos al reconocimiento y efectivización de los derechos de las personas. Al mismo tiempo hay toda una tarea que hace a lo cultural y en la cual hay cosas positivas, pero también hay deudas muy grandes. Río Cuarto tiene una deuda muy grande, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el racismo o con la discriminación, que no es de personas puntuales, sino que es como algo que atraviesa y que hasta incluso hay personas que se sorprenden a sí mismas en la estigmatización de ciertos modos de vestir, cuestiones que tienen que ver con los jóvenes, etc. Uno lee posteos en los diarios, en las redes sociales, etc. Y ve que hay como un sustrato a veces un poco negador de la dignidad de todas las personas. Entonces hay cosas muy favorables y hay todavía una tarea grande, más que nada, en lo cultural que realizar.